Música Os voy a enseñar un pequeño jueguecillo muy tonto que he hecho, vale? unos enemigos, un personaje lo movemos con teclas vale? si nos dan pues nos matan y fin, vale? bien la idea de este juego es que tengamos distintos tipos de enemigos distintos tipos de paredes distintos tipos de objetos recogibles aunque bueno, los objetos recogibles no los he implementado por simplificar, voy a centrar solo en enemigos y paredes vale? y los enemigos y paredes son distintos en función del nivel en el que jugamos vale? yo aquí me vengo y en el game decido inicializar el nivel 1 en vez del nivel 0 y entonces las paredes son mortales es decir que si las tocamos nos funden y los enemigos es un tipo de enemigo distinto que en lugar de moverse de izquierda a derecha elige direcciones y se mueve así un poco eclécticamente que es un poco peor me choco con la pared me mata bien la cuestión es ver un poco como implementamos esto normalmente y como podemos utilizar un patrón para que en muchas situaciones similares que se nos van a dar porque esto lo he puesto con el ejemplo de los niveles porque es lo más sencillo para visualizarlo pero se os va a dar en muchos casos por ejemplo se os va a dar si queréis hacer un juego que funcione a la vez en distintos tipos de máquina por ejemplo un juego que vaya a funcionar igual en un PC y en un móvil los objetos que se crean para un PC o para un móvil tienen que ser distintos no son iguales entonces hay que hacer que cuando se crean una máquina se crean unos en otra máquina se crean otros lo mismo que si en vez de querer hacerlo en un PC y un móvil lo que queréis hacer es una aplicación de ventanas que tenga distintos skins por ejemplo si queréis que tenga distintos skins todas las ventanas pueden ser distintas en función de la skin que elegís y no queréis que cada vez que haya que añadir algo nuevo a la aplicación os entre un dolor de cabeza de estos que digan no voy a implementar nunca más en mi vida porque todos sabéis que alguien os dice bien quiero una aplicación que va a tener tres visualizaciones en una pantalla de portátil en una tablet y en un PC vale muy bien la implementas y cuando ya está terminada viene y dice no pero es que también la quiero en Apple TV y entonces es cuando te cae la gotilla y dices ahora lo tengo que cambiar todo porque todo lo que tengo hecho pues hay 27 sitios donde está acoplado a que funcione en una cosa en otra cosa o en otra cosa distinta vale bien pues para eso es para lo que está el patrón de fábrica abstracta y además una de las ventajas del patrón de fábrica abstracta es que si lo entendéis bien hay muchos patrones que funcionan de la misma manera es decir que si pudierais imaginar una especie de super patrón una agregación de patrones el de fábrica abstracta es un modelo muy claro porque separa lo que es la interfaz con la que manejamos algo de la implementación de modo que podemos variar una implementación entera sin tocar la interfaz esto ya os suena lo habéis visto por ejemplo en el patrón fachada vale es una cuestión similar no variamos la interfaz variamos toda la implementación o incluso añadimos implementaciones nuevas y el resto de la aplicación no se entera porque usa una interfaz vale esa es la idea base en general de la separación entre interfaz e implementación y el de fábrica abstracta lo tiene bien este es el diagrama de clases de lo que acabáis de ver vale ahora lo veremos en el código pero primero vamos a verlo para entender un poco es muy sencillo vale es una clase juego y la clase juego lo que tiene es una escena la escena es la que implementa el nivel etc la escena es un game object que si os fijáis además está siguiendo una especie de patrón composite estáis acostumbrados al patrón composite ahora que estáis haciendo el motor gráfico lo cual esto que es un game object tiene a su vez un vector de punteros a game object con lo cual contiene distintos game objects y puede tener todos estos por eso game tiene una escena para poder tener todo lo que tiene la escena bien en esta escena veis que hay un player por un lado y hay enemigos y paredes y los enemigos y paredes de momento hay de dos tipos enemigo lr que es el enemigo que es muy izquierda derecha y enemigo wonder que es el enemigo que decide una dirección y una longitud y se mueve en esa dirección y luego otra y luego otra vale ese es el wonder que habéis visto el wall hay dos el wall normal que simplemente nos chocamos contra él y no podemos pasar y el wall mortal que nos chocamos contra él y nos mata vale bien la idea es yo voy a hacer dos niveles de dificultad y los dos niveles utilizan cada uno de los objetos de la jerarquía es decir en el nivel 1 tengo enemigos izquierda y derecha en el nivel 2 tengo enemigos wonder en el nivel 1 tengo paredes normales en el nivel 2 tengo paredes mortales vale está clara la jerarquía no bien vamos a ver cómo está esto implementado y vamos a ir con esta implementación a nuestra otra versión del demonio ya vimos al demonio ifells ahora vamos a ver al demonio switch conocéis también al demonio switch ¿verdad? ¿cuántas veces os habéis encontrado con el demonio switch? ¿sí? y todavía hay demonio switch en vuestro código ¿verdad? bien una de las cosas que se suelen decir habitualmente si leéis libros de diseño de patrones todos os van a decir lo mismo cada vez que encontréis un switch en vuestro código os está diciendo a gritos tenéis mal diseñada la estructura y hay que reestructurar ¿vale? eso es lo que está diciendo un switch bien vamos por partes desde el principio veréis el main no tiene ninguna complicación declaramos el objeto game y llamamos a run game veréis que lo que tiene es clásico ¿vale? bueno de hecho aquí hay algo que está obsoleto esto de aquí no debería estar ya cosas de implementar deprisa bien ahí tenéis constructor y destructor método run draw y update sencillo ¿vale? una referencia al manager de teclas y el puntero a la escena y un método time wait que es el que sirve para poder esperar entre fotogramas y que no vaya a la velocidad absurda básicamente esto es la interfaz de un game object ¿vale? los game object tienen una localización y un pido el siguiente movimiento es decir me quiero mover en esta dirección que es un desplazamiento y esto de aquí es la interfaz del game object ¿cuántos entendéis estas cuatro líneas? ¿cuántos no entendéis estas cuatro líneas? y hay un montón de clases que ni entienden ni no entienden ¿cómo es eso posible? bueno a ver estos son cuatro métodos que son métodos virtuales los métodos virtuales son los que están pensados para que una subclase los sobrescriba de modo que si tenemos cinco o seis subclases cada una implemente su propio método update su propio método draw su propio método isplayer o ismortal cada una tiene el suyo pero luego nosotros las podemos manejar todas las subclases como tipo game object para no tener que estar diferenciando de si es un objeto tal hago tal si es un objeto tal hago cual no los manejo todos iguales porque la interfaz es la misma por eso la defino en la superclase en game object y este igual a cero de aquí lo que significa es que game object no tiene implementación para estas cuatro funciones para estos cuatro métodos eso significa que game object es lo que se llama una clase abstracta es abstracta porque hay métodos que no tiene implementados y por tanto no se puede crear un objeto de tipo game object ya que no podríamos llamar a sus métodos que no los tiene implementados lo único que hace game object es definir la interfaz para obligar a todas las subclases a que se implementen esos métodos de modo que sabemos que usemos la subclase que usemos la que sea podemos llamar a estos métodos ¿vale? es el equivalente al interface en java eso serían lo que son los métodos virtuales puros que se llaman en temas más bien lo que si queda es un par de implementaciones para la localización y el movimiento ya tenemos aquí una posición un booleano que indica si me quiero mover o no en el siguiente en el siguiente step y esto de aquí que es la siguiente posición a la que quiero ir bien con esa interfaz veréis que todos los métodos todos los objetos que derivan de game object tienen la misma interfaz los cuatro métodos que habíamos visto update draw isplayer ismortal todos los implementan ¿vale? y entonces con esas implementaciones es con las que luego cuando nosotros llamemos nos encontramos la del objeto concreto que estamos usando aunque los usemos todos como game objects ¿vale? bien isplayer ismortal es simplemente para cuando hay colisiones entre dos objetos saber si uno de ellos es el jugador y saber si uno de ellos es mortal o no de modo que si el jugador ha chocado con algo mortal lo matamos ¿vale? es tan sencillo como eso es un método muy simple la escena como veis sigue implementando los cuatro objetos los cuatro métodos draw update y isplayer ismortal y además tiene sus propios métodos que son distintos porque escena hace otras cosas se inicializa permite añadir nuevos objetos eliminar objetos mover un objeto de sitio lo que es manejar la escena y preguntar por si hay un jugador por el sentido de bueno es que si ya nos hemos cargado el jugador y no hay ninguno pues game over básicamente esa es la idea veis que los enemigos seguimos teniendo una clase enemy que deriva de game object que implementa dos de los métodos porque todos los enemigos son mortales y ninguno de ellos es el jugador podemos implementar estos métodos para todas las subclases de tipo enemigo pero el update y el draw dependen de cada tipo de enemigo por eso siguen siendo virtuales puros en esta subclase y esta aunque tenga también estas implementaciones también es una clase abstracta no se puede instanciar no se puede crear un objeto y luego ya veréis que son las siguientes clases enemigo lr y enemigo wonder las que implementan esos métodos aquí veis que están implementados paso al cpp y los veis el draw que es muy sencillo poner el color poner el cursor en una posición y escribir la letra e del enemigo y el update que lo único que hace es comprobar si se ha chocado con una pared tiene una variable medir que le dice si se mueve izquierda o derecha y cuando se intenta mover en una dirección y su posición no cambia es porque ha chocado con la pared con lo cual si su posición y su posición siguiente son distintas es decir intentado moverme hacia un sitio pero me he quedado donde estaba vale en ese caso tengo que cambiar de dirección y ya está cambio de dirección en el update y si no o si si da igual siguiente movimiento en el eje x emdir y en el eje y 0 me muevo más 1 menos 1 en el eje x y 0 en el eje y wonder es un pelín más complicado vale veréis que wonder también tiene un método de inicializar un vector de movimientos lo único que hace el señor wonder es decir me puedo mover en cuatro direcciones arriba abajo izquierda derecha pues lo que hago es crearme un vector con esas cuatro direcciones ordenadas aleatoriamente ¿por qué? porque así me voy a garantizar que me voy a mover una vez en cada dirección pero no sé en qué dirección es la siguiente y siempre voy a estar moviéndome en las cuatro direcciones no voy a estar eligiendo muy a menudo una dirección ¿vale? entonces cojo las cuatro direcciones las ordeno aleatoriamente y a cada una de ellas además le doy un número de pasos que lo veis aquí arriba tengo dirección x dirección y y pasos es el tipo tmovedir ¿vale? así que me muevo en una dirección cinco pasos en otra tres en otra dos en otra uno eso es lo que hace este vector de aquí y entonces el initmovementvector que lo inicializamos aquí ¿vale? ahí lo veis lo que hago es coger las cuatro direcciones las pongo dirección eje x uno eje y uno eje x menos uno eje y menos uno a cada una de ellas lo que hago aquí que no se ve es un aleatorio ¿vale? de uno más aleatorio de cero a nueve ¿vale? que es el número de pasos que me voy a mover en esa dirección con lo cual tengo las cuatro direcciones y un número de pasos aleatorios en cada dirección cuando ya las he metido las cuatro en mi vector lo que hago es random shuffle que es los mezclo aleatoriamente estos cuatro elementos y así me muevo en cada dirección sin saber cuál es la siguiente un número de pasos aleatorios y siempre me muevo cada cuatro pasos en las cuatro direcciones el update no es mucho más complicado ¿vale? es coger la siguiente dirección tengo mdi que me dice el índice de la dirección en la que me voy a mover lo cojo de medir ese es el movimiento que voy a hacer siguiente movimiento es desplazamiento en x y en y de ese movimiento de lo que acabo de coger y cuento un paso más acabo de dar un paso si ese número de pasos quedado es mayor que los pasos de este movimiento que tengo ahora pues lo que tengo que hacer es pasar a la siguiente dirección más uno si ya me he pasado de las cuatro direcciones es decir en mayor que tres vuelvo a la dirección cero y además reinicializo el vector de movimientos para volver a elegir otros cuatro aleatorios así está implementado todo los walls son mucho más sencillos veréis que los walls simplemente tienen un draw y otro draw distinto cambia el color con el que se pintan porque la única consideración distinta es que el wall mortal aquí devuelve mortal y el wall normal no devuelve mortal vale se pintan distinto y uno es mortal y el otro no bien con todo eso que es como lo tengo todo montado la gracia está aquí bueno vamos a empezar por el game vale cuando inicializamos un game lo primero que se hace es borrar la pantalla y se inicializa el gestor de teclado el gestor de teclado es una clase que lo único que hace es que cuando le pedimos update lee las teclas y se guarda la última tecla pulsada y así luego los demás pueden preguntar cuál ha sido la última tecla que se ha pulsado y no tener que estar leyendo las de teclado porque no te interesa volver a leer sino la última que se ha pulsado por eso hay un Keyboard Manager el crear sirve para borrar todas las pulsaciones de teclado que hay ahora mismo almacenadas en el buffer con lo cual me lo guardo en un puntero y esto es algo que hemos hablado otras veces en lugar de estar utilizando la Keyboard Manager que es una clase con un método estático P que me devuelve la referencia ¿vale? el puntero con el cual yo voy a utilizar el gestor de teclado pues un singleton lo que hago es guardarme esa referencia y no estar llamando a la función que me la devuelve todo el tiempo ¿vale? me la guardo y la uso directamente aquí creo la escena ¿vale? y al crear la escena llamo a inicializar que es donde me habéis visto cambiar el nivel de dificultad cuando ya tengo inicializada la escena el update del game como veis el update es sencillo leer o sea actualizar el teclado para leer como está y actualizar la escena eso es el update la función timeweight que es lo que tenéis aquí sería el equivalente a lo que vosotros hacéis de medir el delta time pero en este caso en lugar de medir un delta time yo lo que hago es tratar de que el juego vaya a 30 fotogramas porque con lo que estoy haciendo no iría a 30 si lo dejo suelto va como a 2000 entonces el enemigo va así entonces no podemos jugar lo que hago es fijarlo a 30 fotogramas y entonces calculo cuánto tiempo me quedaría por esperar desde el que yo he consumido hasta un 30 de segundo y lo espero simplemente hago un use sleep después de cada tiempo y así me aseguro que cada fotograma dura un 30 de segundo estoy un tiempo esperando aquí veis que el run es igualmente muy sencillo llamar a update y a draw de mi propio gale llamar al timeweight en cada fotograma para asegurarme de que son 30 y aquí solo tengo dos condiciones para terminar o bien he pulsado la tecla Q que es para salir o bien ya no hay jugadores con lo cual me han matado el draw llama al draw de escena como veis y el destructor es el que pone game over con lo cual se deja la gracia en la clase escena la clase escena es la que implementa todo lo que estamos viendo la que tiene el array de game objects y la que juega con ellos un poquito aparte del array de game objects la escena tiene una matriz vale tenemos por un lado los game objects que tienen posición cada uno y además una matriz que también tiene punteros a game object esto es para optimizar para las colisiones en lugar de coger y decir me muevo voy a ver todos los objetos a ver cual está en la misma posición hacia la que me he movido con lo cual comprobar todos los objetos es lentísimo en vez de eso este juego limita a que solo puede haber un objeto en cada casilla y tiene una matriz con punteros a los objetos que hay en cada casilla de modo cuando me muevo digo me voy a mover a la posición 2-2 que objeto hay en la 2-2 si no hay nada me puedo mover si hay algo miro el tipo de colisión con eso nos ahorramos una búsqueda de los objetos básicamente esto es lo que es utilizar una partición espacial solo que aquí es por celdillas normalmente en un juego cuando lo hacéis en 3D y en espacios continuos no podéis hacer esto pero el equivalente a hacer esto es utilizar un quadtree un octree un bsp que al final es particionar el espacio de modo que ponemos solo unos pocos objetos en cada zona y cuando tenemos que comparar colisiones comparamos con los que están en nuestra zona y no con todos para no perder el tiempo este es el método gracioso que es el método inicializar aquí es donde está la chicha de lo que vamos a intentar eliminar si os fijáis inicializar me pasan un nivel de dificultad y yo hago un switch si estoy en el nivel 0 ras creo un montón de objetos los añado aquí creo los enemigos creo el jugador lo inicializo todo y si es el nivel 1 pues hago lo mismo pero claro arriba tengo enemigos LR y tengo walls normales y aquí tengo walls mortales enemigos wonder que son cosas distintas y claro uno dice vale el código es idéntico arriba y abajo pero es que tengo clases distintas entonces no puedo agruparlo todo aquí hay algún problema bueno pues eso es lo que vamos a ver hoy vale en el resto de cosas veréis que también hay unos magníficos throw que os sonarán excepciones por si algo falla vale el update de la escena también tiene una cosa que os interesa saber me voy a detener en ello un momento porque esto os ha pasado algunos en el código y quiero que lo sepáis tengo un vector de objetos y lo recorro utilizando el índice en lugar de utilizar un puntero que vaya de objeto en objeto vale es un vector de la STI ¿por qué hago esto así? lo hago porque yo cojo un game object llamo update del game object para que se pinte cambie de posición lo que él decida y después tengo una función move game object porque la escena es la que se encarga de decidir si los objetos se mueven o no los objetos lo que hacen es decir me quiero mover hacia aquí y la escena dice pues voy a comprobar las colisiones si te puedes mover te muevo y si no no te muevo vale eso es lo que hace este método de aquí pero este método además como comprueba colisiones si alguna entidad resulta muerta se la carga al comprobar la colisión eso tiene un inconveniente porque destruir un game object significa eliminarlo del vector con lo cual hay que modificar el vector y eso significa que todos los iteradores que estén apuntando al vector quedan automáticamente anulados ¿por qué pasa esto? un vector de la STL al final en memoria es como un array es decir que todos sus elementos están seguidos en memoria uno detrás de otro si queremos quitar uno para eliminar un elemento de un array lo que hay que hacer es construir un nuevo array en otro sitio porque en el sitio en el que está ya estamos construir un nuevo array y copiar sobre él los elementos quitando el que ya no tenemos eso significa que si estábamos en el array antiguo apuntando a un sitio y hacemos más más estamos apuntando a algo que ya no existe porque ya lo hemos borrado al eliminar un elemento se ha construido un array nuevo si este move game object se carga un elemento de nuestro vector y nosotros estamos usando un puntero para pasar de uno a otro vamos a obtener un divertidísimo segmentation fault que esto os estará pasando a muchos en vuestro código ¿vale? ¿cuál es la solución? aquí es una solución de andar por casa pero que como primera solución es lo que deberíais empezar a implementar ¿vale? hay mejores soluciones pero esta es para que entendáis el concepto como este de aquí se puede cargar el array el vector en este caso y cambiaría de sitio yo lo que hago a continuación es voy a comprobar que el vector sigue siendo el mismo que era si alguien se ha cargado un elemento su tamaño habrá disminuido con lo cual yo tengo aquí fuera guardado el tamaño del vector y aquí si el vector y el tamaño que tenía yo guardado no coinciden quiere decir que esto se ha cargado un objeto o varios si yo estaba por ejemplo en un array en un vector de 10 estaba en el elemento 5 y se ha cargado 1 el siguiente elemento que yo voy a tener que analizar no es el 6 sino otra vez el 5 porque si me he cargado 1 lo que va a haber pasado es que todos se vienen para acá vale en otra posición de memoria pero todos vienen para acá y como los que me cargo son siempre hacia adelante es decir los que ya he visto antes no me los cargo me cargo los que hasta ahora no he visto vale pues siempre que yo me cargue 1 tengo que restar 1 a la i del índice porque en vez de pasar al 6 tengo que quedarme en el 5 con lo cual le resto 1 para que el incremento lo vuelva a dejar donde estaba vale esto de aquí es ese ajuste de si se ha destruido un elemento del vector el tamaño es distinto me guardo el nuevo tamaño resto 1 a la i para que en la siguiente iteración la i esté en el mismo sitio que estaba y analizo el nuevo elemento vale esto queda claro bien dime y si tú cada vez que tienes que matar un enemigo lo marcas para que tenga que morir y lo haces antes o sea antes borras y luego bateas todo en algún instante de tu lista de bien moches alguien muere entonces ese tiene una varía que tiene algo que es estoy muerto y antes de volver a dibujar cuando se vuelva a hacer esto borras todos los elementos que están muertos y luego dibujas los restantivos como decía esta solución de aquí es una primera solución para que entendáis el concepto y entendáis lo que está sucediendo está hecha a propósito para eso no es una solución óptima es una solución de andar por casa como he dicho antes pero evidentemente se puede notar por otras soluciones como los elementos que van a ser destruidos en lugar de destruidos tengo un vector de futuros destruidos vale y entonces lo que hago es añadir al vector de futuros destruidos todo lo que me quiero cargar y tengo un paso final de update antes de pasar al draw en el cual digo vale ahora que ya está todo actualizado los destruidos los destruyo físicamente de verdad me los cargo ahora que ya sé que no van a ser tocados más eso sería la otra opción vale ya hay más se pueden hacer muchas opciones pero vamos que esto es para entender el concepto vale bueno ahora que ya tenemos claros todos estos detalles vamos a nuestra gracia de aquí ¿qué hacemos con esto? o mejor dicho ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros con esto? ¿qué solución estáis adoptando para todo lo que hay que crear del juego? lo leemos de un fichero bien, sí pero aún así hay que construir los objetos ¿no? aunque los lea de un fichero y los objetos pueden variar en función de del juego imaginaos que por ejemplo yo aquí lo estoy dividiendo por niveles pero puede que fueran distintos modos en vez de niveles y tú lees un mismo fichero pero no creas los objetos igual porque en un modo diferente se crean diferente que sería otra opción en vez de verlo como niveles lo vemos como modos tú lees del mismo fichero lees la misma descripción de mapa pero no creas los mismos objetos porque es otro modo de juego ¿cómo resolvemos esto? ¿cómo hacemos que todo este código vaya mejorando un poquito? y sobre todo no me preocupa tanto el que el código mejore como una de las cosas que tenéis que empezar a pensar y que ya he mencionado varias veces en clase una de las cosas que hay aquí es ¿por qué narices la escena tiene que responsabilizarse de saber en qué nivel estamos y de conocer todos los distintos objetos posibles de mi jerarquía a la hora de crearlos ¿qué más le da a la escena? la escena se puede manejar con enemigos y paredes si yo tengo 200 tipos de pared y 200 tipos de enemigo ¿por qué la escena tiene que conocer los 200? si nos hemos dado cuenta tanto enemigo como pared tienen la misma interfaz escena no necesita conocer los detalles de implementación de cada tipo específico de pared o de enemigo le sobra con usar la interfaz llamar a update y llamar a draw no tiene por qué conocer cada uno porque si además conocer cada uno significa que el código está enlazado está acoplado cuando cambiemos una cosa de un sitio afectará al otro lado dejará de compilar habrá que retocarlo estas cosas no las queremos y además ¿por qué? tiene que decidir en base a una variable nivel la escena ¿por qué? la escena no necesita saber en qué nivel estamos es una escena debería ser genérica escena ya está y funcionar para cualquier nivel esto es incluso más importante que el código esto es lo que hace que pensemos en el diseño orientado a objetos en que las distintas responsabilidades la de saber en qué nivel estoy y hacer los cambios oportunos y la de crear objetos y la de saber qué objetos son los que voy a crear son responsabilidades distintas y las estamos mezclando todas aquí de modo que nuestra clase escena crece, crece, crece crece y crece hasta que al final es un monstruo que nos come bien ¿cómo arreglamos esto? ¿cómo separamos esas responsabilidades? ¿cómo mejoramos esto? ¿cómo evitamos que haya un switch aquí inmenso y si tengo 10 modos o 10 niveles tengo que tener 20.000 casos aquí ¿no podría tener el código de una sola forma y que independientemente del modo funcionase? Podría asociar una estructura a nivel cada tipo de otro ¿una estructura? ¿cómo? Cada nivel nivel 1 lo asocio con el amigo tal y la pareja y que luego eso está diciendo como las otras cosas que hemos estado viendo anteriormente me hago una tabla y luego lo recorro bueno podría ser una opción pero es poco flexible en el sentido de que cada vez que yo cree algo voy a tener que venirme a esta clase y añadirlo yo lo que quiero es esta clase dejar un código que no lo tenga que tocar más que si el resto del código cambia porque yo añado nuevos niveles o nuevos modos de juego esta clase no se entere porque esta clase va a usar enemigos y va a usar paredes y si yo tengo nuevos tipos de enemigos o nuevos tipos de paredes no tengo por qué cambiar el código de la escena los va a manejar igual va a llamar update va a llamar a draw no tiene por qué conocer que hay un nuevo tipo y tengo que venir aquí a implementar nada que eso es lo que significa independizar el código y cuanto más verdaderamente independiente o lo que es lo mismo desacoplado está el código más se pueden trabajar por separado las distintas cosas y eso también permite que hagáis algo que os está costando hacer trabajar en equipo si las distintas partes del programa están acopladas cuando tocáis el código de otra persona estáis afectando a muchas cosas y no lo sabéis cuando las cosas están desacopladas si tocas el código de una cosa solo afecta a las responsabilidades de esa cosa y no provocáis efectos laterales en el resto del programa ¿vale? bien vamos a nuestro diagrama hemos hablado y ya deberíais saber que esto va de fábricas abstractas ¿no? al final una fábrica abstracta lo identificamos con una clase aparte un objeto que se va a ocupar de hacer la creación de los objetos ¿no? vale y yo tengo aquí mi escena y entonces lo que quiero es que esta escena cree objetos y esa creación de objetos si yo hago una clase nueva y la llamo fábrica yo puedo hacer que la escena utilice una fábrica pero si la fábrica para poder crear los objetos tiene que tener conocimiento de todos estos objetos al final sigo teniendo un problema y es que aunque yo he separado en dos clases esta clase tiene que usar esta y esta tiene que usar las otras con lo cual al final esta de aquí va a acabar recibiendo objetos de esas de allí y tiene que acabar conociéndolas esto es una de las cosas que habéis visto cuando habéis hecho patrones fachada y Miguel Ángel os ha dicho no sé si os lo habrá dicho más de una vez pero que las fachadas están mal si devuelven objetos de aquí porque la finalidad de la fachada es que estos objetos de aquí no sean conocidos por este de aquí para poder independizar y para poder utilizar solo una interfaz tenemos esta clase de aquí escena debería de utilizar única y exclusivamente enemigos y paredes y no importarle cuál es el tipo de abajo pero la fábrica tiene que crear los tipos concretos porque además los tipos concretos como habéis visto pueden tener funciones propias porque algunos hacen unas cosas que otros no hacen y los tipos concretos necesitan a veces inicializaciones concretas alguno habrá que decirle pues en vez de izquierda derecha muévete arriba abajo pues en vez de avanzar cinco pasos muévete cuatro o tres y hay que hacer una inicialización concreta para ese tipo en el momento en el que esta fábrica de aquí hace esa inicialización concreta y los métodos de aquí devuelven uno de estos objetos a escena escena ya está igualmente acoplado para evitar ese acoplamiento hay que hacer un paso más de abstracción el mismo paso que tenemos aquí hay que replicarlo en la interfaz de la fábrica eso mismo es lo que estábamos diciendo aquí aquí tenemos un enemigo que tiene cuatro métodos que son la interfaz de modo que escena no necesita saber si el enemigo es wonder o es lr o es cualquier otra cosa le basta con saber que es un enemigo porque tienen los mismos métodos y solo hay que llamar al update solo hay que llamar al ismortal solo hay que llamar al tro ¿vale? le da igual con la fábrica nos va a pasar lo mismo escena para utilizar la fábrica solamente va a necesitar métodos o una interfaz de creación pero no necesita saber realmente qué es lo concreto que está creando que es lo mismo que pasa aquí yo no necesito saber cuál es el objeto concreto que estoy usando porque esa es la implementación necesito saber la interfaz para usarlo de modo que todos los enemigos se usan igual aquí en las fábricas yo puedo tener una fábrica para el nivel easy y una fábrica para el nivel hard o lo que serían lo mismo y son dos modos modo easy o modo hard ¿vale? esto de aquí aquí es donde pongo yo el código concreto que va a crear los distintos objetos y aquí pongo una interfaz de modo que esa interfaz la heredan estos dos pero esa interfaz solamente va a devolver objetos genéricos enemy y wall estas de aquí abajo van a utilizar los objetos concretos que sean los que tienen que crear este n se va a relacionar con la interfaz exclusivamente no va a conocer que la interfaz tiene subtipos lo usará ¿esto para qué sirve? sirve para que si yo mañana quiero crear un modo nuevo imaginaos tengo el modo easy y el modo hard y ahora quiero crear el modo nightmare magnífico modo nightmare que todos conocemos de los juegos ¿no? yo llego aquí y entonces creo una fábrica nightmare y entonces creo subtipos y objetos que van para el modo nightmare y si os fijáis escena no se entera porque escena está usando fábrica la de arriba la interfaz es la misma y mientras yo mantenga la misma interfaz puedo crear subtipos todos los que quiera fábricas distintas que fabrican distintos objetos y a escena le van a llegar distintos objetos pero con la misma interfaz porque le llegarán enemies y walls y me he pasado todo mi código concreto de creación allí abajo lo estoy usando a través de una interfaz común y recibo interfaces comunes esto es lo que es el patrón de fábrica abstracta tenemos una fábrica que es abstracta porque solamente es una interfaz y esto de aquí son fábricas concretas que estas son las que crean los distintos enemigos de hecho aquí voy a otro color la fábrica hard es la fábrica hard es la que crearía enemigos wonder y paredes mortales y la fábrica easy es la que crea enemigos izquierda derecha y enemigos wonder vale estos estos de aquí conocen todos esos sus tipos pero cada una de ellas conoce los que crea exclusivamente y esta de aquí no conoce ninguno de ellos devuelve enemigos devuelve walls escene no conoce los de abajo solo recibe enemigos y recibe walls y así nos garantizamos que estos tres fábrica escene enemigos siempre son los mismos puedo crear tantos tipos como quiera y este código de aquí no necesitará ser cambiado de modo que cuando yo cambie los códigos de abajo trabajo en una cosa que está aislada y que no me va a afectar a todo lo demás vale eso es la separación entre interfaz e implementación la interfaz está en la parte abstracta la implementación en la parte concreta en el subtipo vale antes antes de que pase a la implementación alguna duda de esto supongo que ahora estáis entendiendo porque la semana pasada os dije lo vemos la semana que viene no aquí hay chicha si cuantos habíais visto ya este patrón por lo menos haberlo visto de haberlo visto en libro o de haberlo leído dos este tipo de detalles es muy importante que los empecéis a practicar pronto porque es lo que os decía la semana pasada estos patrones al principio cuestan de entender cuando no habéis utilizado patrones esto cuesta entender el porqué pero una vez los usáis y los entendéis la ventaja es que podéis programar cientos de veces más rápido porque en cuanto programáis el patrón y ya está bien estructurado el código ya no empieza a acoplarse y a unirse y a descohesionarse y a poner 27 cosas distintas en una clase y ahora estoy en una clase y tengo que llamar a esta otra y que hago pues da igual me pongo un puntero a la otra y la llamo y así empieza todo a convertirse en una gran mezcla que en cuanto tocáis una línea se rompe todo ¿vale? esto es lo que lo evita ahora lo que vamos a hacer son dos cosas yo voy a hacer un cambio uno solo que es esto que habéis visto ahora mismo diseñado lo vais a ver implementado ¿vale? vais a ver como hago el cambio aquí y después os voy a pedir que vosotros hagáis otro voy a coger todo este código y os lo voy a subir para que os lo podáis descargar y os pediré que le hagáis un segundo paso a lo que yo voy a hacer ahora de modo que os bajáis el código echáis un vistacillo y le dais ese segundo paso ¿bien? veo caras ahí de... estoy deseando bueno a ver todo esto de aquí a mi fábrica abstracta la he llamado fábrica de laberintos MaceFact ¿vale? y mi fábrica abstracta tiene tres métodos crear enemigo crear pared crear player como veis devuelven enemigo pared y player no devuelven tipos concretos porque esto es la interfaz genérica esto es la F que hemos puesto arriba la interfaz voy a crear enemigos voy a crear paredes voy a crear players ¿vale? aquí es donde tengo la posición en la que lo voy a colocar simplemente eso y como veis esto además son funciones métodos virtuales puros quiere decir que esto es una clase abstracta que solamente estoy definiendo la interfaz luego creo dos fábricas más una para easy y otra para hard easy como veis lo único que hace es derivar de CmaceFact poner los mismos métodos y el constructor porque esto si que ya es un objeto concreto ¿vale? la fábrica easy se podría hacer singleton no lo son pero vamos tampoco importa aquí ya veis que ya no son virtuales puros y la implementación de momento es una implementación muy sencilla ¿vale? aquí veis que la implementación es la que tiene nuestros amigos los includes ¿verdad? que tenéis ristras de includes infinitas en algunas clases bien pues eso es lo que le pasaba a Cscene que como tenía que crear clases de todo tipo necesitaba incluirlas todas sin embargo ahora tengo separadas las responsabilidades de creación en distintas fábricas y cada una de ellas solo conoce unos cuantos objetos aquí como veis conocemos el enemigo LR el wall normal y el player y aquí creamos un enemigo LR lo creamos le ponemos su posición y lo devolvemos lo devolvemos como NMI porque esa es la interfaz genérica que hemos creado aquí debajo tenemos lo mismo para crear un player ups se me va vale para crear un player y para crear un una pared normal un wall normal vale esto es lo que hace la fábrica easy ahora abro la fábrica hard y veréis que se parecen mucho pero que diferencia fundamental hay en este código la diferencia es que aquí está el enemy wonder en lugar del enemigo LR aquí está el player igual que antes y aquí está el wall mortal pero se devuelven como el super tipo bien en este código en particular diréis bueno pues si en realidad estás haciendo lo mismo estoy haciendo lo mismo porque es un ejemplo muy sencillo y en el ejemplo muy sencillo los objetos no tienen una configuración compleja pero todos sabéis que cuando empezáis a tener objetos un poco más complejos tengo enemigos que hacen más cosas y tengo objetos que pueden comportarse de distintas maneras tener colores formas disparos cadencias resulta que aquí el código sí que va a ser diferente porque cada objeto tendrá una configuración distinta y entonces todas estas funciones estos métodos van a tener más sentido bien una vez he creado todo eso ahora es cómo enlazo esto con mi escena vale ahora resulta que en mi escena tengo este cacho de código y yo digo cómo ahora hago esto de aquí pero lo hago independiente del modo en el que yo estoy jugando el código que esté una sola vez y que funcione para todos los modos presentes y futuros es decir ahora mismo tengo dos modos y si hard pero mañana puedo tener el nightmare y puedo tener el modo hidden y el modo lo que me venga en gana pero este código va a mantenerse estable bien pues voy a coger todo esto que es el código que está para el caso cero vale lo que era antes el el primer nivel de dificultad y lo voy a poner como general como único caso de hecho ya que me va a sobrar vale y ahora lo que voy a hacer es cambiar todo esto por una fábrica y de hecho la fábrica la voy a recibir a través de aquí en vez de recibir un nivel yo lo que voy a recibir aquí es un recibo una fábrica ¿para qué? para que el método inicializar inicialice sin saber ni siquiera qué modo va a ser como os he dicho antes estamos utilizando la interfaz la interfaz la que está arriba no las subclases así que yo le paso un puntero a la interfaz este objeto que le va a llegar por aquí en realidad será un objeto concreto será de una fábrica easy o de una fábrica hard o de una fábrica lo que sea pero escena no lo sabrá porque solo va a usar la interfaz y eso le permitirá utilizar cualquier tipo de fábrica presente y futura porque todas tendrán la misma interfaz ¿vale? de modo que ahora todos estos wall normal se van a convertir en cwall esto lo voy a reducir porque es muy largo y aquí en vez de hacer news lo que voy a hacer es llamadas a la fábrica que de hecho me gusta más pasarla como referencia uno doce y ahora esto de aquí que es un método propio de escena lo mantengo los enemies igual van a ser enemies que van a ser creados con la fábrica y el player también los enemies y al player le voy a poner p para que sea más corto bien pues este cacho de código ya me vale y ya puedo quitar todos los casos que tenía antes vale si os fijáis lo que he hecho ahora es efectivamente generalizar los dos casos que tenía antes que se me podían haber convertido en 200 si tuviera 200 modos pero los he hecho una sola vez porque ahora los casos van a ser distintos en función de la fábrica que yo utilice si yo utilizo la fábrica easy me va a crear objetos easy si utilizo la fábrica hard me va a crear objetos hard vale y es transparente totalmente para escena escena va a recibir la fábrica de fuera de modo que además ahora la escena ya no sabe nada sobre niveles ni sobre modos acabamos de independizarla de una tarea que tenía hasta ahora tenía que conocer niveles modos o lo que fuera que estuviéramos usando ahora ya no eso ya no es responsabilidad suya el saber qué nivel o qué modo vamos a usar lo vamos a pasar a quien llama a la fábrica que es el juego el juego sabrá en qué nivel estoy y le dirá escena toma usa esta fábrica escena la usará y no sabrá que está creando un modo u otro le da igual para cualquiera vale igualmente ahora me voy a game que es donde llamo al inicializar de escena vale y aquí es donde ahora tengo que pasarle la fábrica concreta de modo que yo aquí puedo crear un falta en escena ponerle esto si va a usar cmaisfact basta con decirle que existe os acordáis de los forward declarations ¿no? el punto h no utiliza ningún método ni ningún contenido de cmaisfact y como solo tengo una referencia que es lo que he puesto ahí basta con decirle que la clase existe pero el punto c que está aquí vale si que utiliza llamadas create wall y similares que están definidas en el punto h y hay que conocerlas pues le voy a poner el include por cierto el include se puede poner aquí creo que es en minúscula a que esto no lo habíais visto dime ninguno ninguno lo he puesto ahí porque me ha apetecido y para que lo vierais simplemente ninguno si os acordáis que alguien me refresque la memoria que hace include a ver uno solo uno solo nadie habla perfecto muy bien me gusta levantar la mano quien quiere muy bien todos ninguno venga a ver copiarlo básicamente lo único que hace el include es coger lo que le ponemos como archivo y lo mete ahí acordaos de eso porque include se puede usar para más cosas que incluir punto h con definiciones lo habéis visto en amstrad por ejemplo yo tenía un csv con los datos de un mapa y yo puedo llegar declararme un array abrir la llave y lo de dentro del array son números con comas hago un include del csv y ya está coge el csv que son números separados por comas lo mete ahí y es lo mismo que poner el array y luego si otra aplicación exporta csv no tengo que tocar el código include sirve para esas cosas por eso lo puedo poner en cualquier parte de la aplicación lo puedo poner donde quiera antes de que el compilador vea el código va a coger include lo va a sustituir y ahí pondrá otra cosa que no es include pondrá lo que hay en el punto h en este caso de cemacefact que si os fijáis estoy poniendo solo el cemacefact el de alto nivel el que es la interfaz el que no es concreto porque aquí no necesita conocer nada concreto y de hecho eso me garantizará que en cscn no tengo que volver a tocar para ser bonito lo voy a poner aquí vale y que me falta ya tengo esto el game aquí declaro el cemacefact easy que aquí sí que me hace falta saber y ahora solo falta que compile esto es algo que a veces no sucede vamos a ver en cscna 25 que dice que es ah vale algo abre ups local vale lo que falla está aquí es importante decirle que los métodos son públicos o de lo contrario serán privados bueno ya lo tenéis funcionando y hemos hecho el cambio y ahora mismo los objetos se están creando desde la fábrica vale si os fijáis está funcionando igual que antes y estamos usando la fábrica en escena es decir aquí ya solo hay un cachito de código que crea los objetos y que los va a crear de un tipo de otro en función de la fábrica que yo utilice de hecho es más yo ahora mismo salgo de aquí y cambio la fábrica que utilizo veréis que no voy a cambiar escena para nada me vengo aquí y en vez de easy utilizo hard y al cambiar simplemente la fábrica cambian todos los objetos que se han creado automáticamente no he tocado escena para nada y se han creado todos los objetos nuevos distintos así es básicamente también como se hacen luego después las estructuras para plantillas como se hacen las estructuras para distintos skins así es como funciona en general familias de objetos que se crean en función de una fábrica concreta pero yo solo utilizo interfaces abstractas para referirme a todo y así es como independizo unas cosas de las otras dudas que tengáis dígame usted a ver el switch no te lo quitas no es así el switch siempre te lo puedes quitar vale lo que pasa es que ahora por ejemplo no ves otro paso más de abstracción tampoco vamos a entretenernos en eso porque no es cuestión de seguir trabajando aquí dos horas más vale siempre te lo puedes quitar con un diseño distinto el caso es ahora mismo por ejemplo tenemos dos tipos el fábrica hard y el fábrica easy puedes crear nuevos tipos y por ejemplo podrías hacer como ha hecho tu compañero crearte una tabla vale en la que tienes punteros a distintos tipos de fábrica de una o de otra y las utilizas en función de un valor es decir conviertes el easy hard no se cuantos en la fábrica de tipo 0 1, 2, 3 el valor lo lees de un fichero y utilizas la fábrica correspondiente ya no tienes un switch vale dime de hecho en este caso por ejemplo podrías obviar perfectamente los tipos y hacerlos game object pero porque es lo que he dicho antes en este caso la mayoría de objetos que tenemos no tienen particularidades concretas pero cuando tienes objetos con particularidades concretas imagínate que el enemigo LR que es el de izquierda a derecha en vez de ser LR fuera enemigo que va desde punto A a punto B cualquier punto de la pantalla es decir que pudiera hacer así o así y va de un punto A a otro y vuelve si tienes que cuando defines ese enemigo decirle el punto A y B al que tiene que ir ese enemigo tiene una particularidad que no vale para todos y que tienes que hacerla específica es concreta de ese enemigo entonces en la fábrica concreta es donde tú crearías el enemigo le pondrías la ruta concreta de ese enemigo y devolverías enemigo o game object lo que sea puedes utilizar game object y utilizarlos todos pero siempre al final las cosas concretas van a tener detalles concretos a los que trabajar y lo que importa es que esas implementaciones concretas las vayáis llevando a clases concretas y utilicéis las interfaces porque de esa manera independizáis lo que pasa en un sitio y en otro las partes de la aplicación no saben de los detalles concretos de los otros lados no están interconectadas y no se convierten en una maraña de cosas ahí que no hay forma de usarlas que no sean con un ifelse o con un switch más o menos lo ves ¿no? entonces si no existe herencia en tus enemigos en este caso no tendría ningún sentido hacerlo ¿por qué no querrías tener herencia en tus enemigos si son todos enemigos? quiero decir si no tienen herencia entre sí y se llaman enemigos igual es que los estás llamando mal porque lo lógico de la herencia es que tengas cosas comunes en lo que son las cosas bueno pero me refiero a la hora de lo que conforme un nivel sea enemigos o paredes todo lo demás y ninguno de ellos llega a tener nunca herencia de nada si no tienes herencia tienes un problema y es que no puedes utilizar las interfaces compartidas que es lo que están viendo aquí en la herencia precisamente lo que define es que varios objetos son subtipos uno de otro que son lo mismo pero con particularidades por eso tengo aquí enemigos y uno es un enemigo que hace una cosa y otro es un enemigo que hace otra cosa pero los dos son enemigos ¿entiendes? eso es lo que hace la herencia decir que dos cosas son del mismo tipo para que luego te puedas aprovechar y son del mismo tipo porque tienen comparten interfaz la misma interfaz igual que todos los GameObjects son todos GameObjects y comparten interfaz en este caso hay que tener en cuenta que por ejemplo enemigos y paredes comparten interfaz también con GameObject que es lo que decía tu compañero se pueden usar todos como GameObject pero conforme la aplicación crezca eso no tiene por qué ser así los enemigos pueden tener métodos concretos que no estén en GameObject que eso va a pasar y entonces luego necesitas eso pero lo que importa es si quieres tener interfaces compartidas es porque los objetos son del mismo tipo y si no hay herencia no son del mismo tipo y si no hay herencia y no son del mismo tipo no puedes hacer casting de unos a otros y no puedes hacer todo esto la herencia es para esto de hecho una cosa que tenéis que tener en mente es que la herencia de por sí no es el mecanismo base para hacer que las aplicaciones sean más usables ya habéis visto los motores por componentes que básicamente es lo contrario agregación o composición pero para poder distribuir interfaces el mecanismo es la herencia y las interfaces compartidas lo que identifican es que son objetos del mismo tipo si no tienes herencia bien has diseñado mal o bien los objetos realmente son muy distintos ¿más dudas? dime si de siguiente modo quisiera mezclar enemigos de distintos es que no veo entonces la escena es la que crea los objetos pero si que tendría que saber qué tipo de objetos crea qué tipo de enemigos crea no no puede hacer cinco veces crea enemigos y cada una se ha acabado un tiempo y otra otra ah en este caso quieres decir vale porque lo tenemos definido como distintas funciones que crean un solo tipo de enemigo o sea tú quieres un mapa que tenga varios tipos de enemigo eso ya significaría extender este modelo que de hecho tienes mucha tendencia a hacer preguntas de extensión de modelo eso está bien porque eso significa que estás pensando en más allá luego extender este modelo significaría añadirle lo que es el otro tipo de patrón que es el factory method que ya lo tenemos en cierto modo implementado aquí pero al que se le pueden añadir por ejemplo subtipados con templates o que se le pueden añadir la forma más fácil es añadirle un parámetro yo quiero una familia de enemigos en vez de un enemigo concreto o bien el enemigo que creo tiene a su vez sus subtipos y puedo hacer extender el modelo hacia abajo con más herencia hay más formas de hacerlo pero ya es una cuestión que tienes que diseñar en tu propia aplicación para obtener un encuentro y que queremos zit lo que excellentes